No sé que nos hiciste este proyecto con los chicos, que tiene como objetivo la preservación del medio ambiente. Básicamente comprometer a los más jóvenes, que son los más interesados siempre en el tema medioambiental, a que nos ayuden a disminuir. ¿Qué es lo que tiene? Claro, estoy tocado acá. No estaba preparado. Y con la gente joven. Los chicos son de bien, pero la idea es ayudarnos mutuamente. Los chicos están muy interesados en el tema medioambiente. Y en este caso nos pueden dar una mano con una de las basuras más complicadas y más sensibles, que son los recipientes de bebida. Un pen, ese plástico transparente, que tarda cientos de años de ser digerido por la naturaleza, bueno, transformado rápido en productos valiosos. Lo hacemos con una carrera donde las escuelas compiten, la que más kilos junta termina ganándose en un viaje de egresados. Y una escuela completamente verde, equipada con todos los muebles hechos con la molienda del pez. Y semana a semana, quienes vayan ganando, gracias a Norsente y a Showcase, tienen consumos en el patio de comidas, entradas grandes a cines, tickets para los alumnos. Así que hemos generado un sistema de incentivo más allá del medioambiente para que los chicos cuanten un premio semana a semana. Para seguir un poco el proceso, primero los chicos dejan en los lugares todo este material PET, que son las botellas de plástico. Luego los pretira el municipio y es decir, ¿el municipio realiza la transacción con alguna empresa? Nosotros hemos identificado 21 escuelas en esta primera etapa, públicas y privadas. Y en cada una de esas escuelas va a haber uno de estos canastros, que es más o menos un metro cúbico, en los que durante la semana van a estar acumulando cada uno de los chicos, digamos, esas botellas. Pero pueden ser botellas que traigan los chicos, que traigan los vecinos, que traigan los maestros. O sea, la idea es transformar esto en una medida... Un centro de acopio. Claro, una especie de centro de acopio. Y todas las semanas la gente de Higiene Urbana, con las camionetas de respuesta rápida, va a presentarse en las escuelas, a pesar el contenido de estas bolsas y a notar la cantidad de kilos. Eso después se lleva a Cabelma, que es una empresa que mueve, que transforma esto, estas botellas en un producto reutilizable. Y es una empresa que se llama Cuantas, que hace los muebles, y las bolsas transforman algo utilizable. Y hay, no sé, bancos para plazas, juegos para plazas, pero en este caso lo que nos van a dar a cambio es todos los cupites y asientos para este aula verde. ¿Será un truete? Las empresas que usufructuan del embotellado, del uso de estas botellas, no aquellas que usan el reciclado, sino aquellas que originalmente utilizan las botellas, ¿de alguna forma participan en estos programas de recuperación? Bueno, no todavía o no directamente, en realidad una de las grandes embotelladoras, que está en una campaña muy grande junto a Cabelma también, en nuestro caso no son parte de este programa, pero no descarto que el año que viene sí, porque parece que tenemos que empezar a construir la conciencia de quienes generan el envase, digamos, en general. Esta es una discusión en todo el mundo. El envase de los productos es uno de los generadores de mayor volumen. A veces son grandes cascas de un juguete, de un regalo, que no tiene nada que ver con lo que hay adentro, y es un volumen notable. En este caso tiene que ver más con envases que tienen un efecto nocivo, porque se tarda mucho tiempo en biodegradar. Sin duda sería muy importante que quien genera, de alguna manera, el problema, que es el embotellador, sea parte también de la solución. Seguramente te lo doblaré. En relación a esto, ¿el intercambio será monetario o con trueque, con todo lo que van a dar en materia plástica? No, no, acá no hay intercambio monetario. Lo que tenemos es una empresa que transforma algo que es un problema para nosotros y un costo, porque cada vez que una de estas botellas va para el Seamse, a nosotros nos cuesta plata, la transforma en un producto útil y nos permite pagar los viajes de egresado, sin que nos cueste nada al municipio, pagar los muebles y los premios semanales. Así que, digamos, no hay un fenómeno de trueque sino de compensación y sin duda un gran aporte al medio ambiente, porque estamos sacando algo que tardaría años en biodegradarse. Gracias.